Hola, soy Uri, que estoy con otro Basketball Manager 2023 y el AECA de Atenas, partido ante el Panathinaikos. Actual campeón, que nos ha dado bastante bien en el playoff final. Estamos ante ellos, bastante igualado en las apuestas. No tiene tan buena plantilla esta temporada el Panathinaikos. Bueno, hemos arrancado con dos victorias. Primero partido con Olimpiakos. Primero partido, por eso tiene una derrota. Pero hemos sufrido bastante en el segundo partido ante el Panathinaikos. Donde Lonsit 29 puntos de rebote de 6 asistencias. Por el MVP Gautier, el ex de AECA, hizo 22 puntos. Esta vez hizo un buen partido ante nosotros. Ya que empezó una alta notación, de repente se bajó en el segundo cuarto. Y en el tercero nos hicieron mucho daño. Y tuvimos que apretar un poquito en el cuarto para cerrar el partido. Me tuvo 10 rebotes. Y era un partido de Lonsit en un partido con un muy buen tirado de 3. Pero dominando el rebote de asistencias. Y aparte de esos 29 hubieron un test 10 de Carabelas. Tengo poca aportación. 8 de Orsay, que no es como nada fino. 1 de 6 en triples. 8 de Karaisakis. Y bueno, unos 8 de 12 también que hemos dicho. Y todo está bastante desaparecido también. En el partido, tomas el 8. Y no, no estamos tan finos. Pero bueno, aquí tampoco. Y ahora sí. Partido importante. Que para nadie hay cosas a las puertas ya de debutar en New York. Ante el Budok-Nos. Pero va a gustar ahí el partido del Real Madrid. Como unos partidos duros. Barcelona-Olimpiagos también. Doble enfrentamiento con Olimpiagos ahí. Porque tendremos en Euroliga y en la Liga. Bastante interesante ahí. Y bueno, pues económicamente a ver si empezamos a... Vamos a subir. Tenemos esos 150.000 que podemos aún usar de masa salarial. Que veremos si hacemos algo. Aunque en principio parece ya complicado. Y volvemos un poco a subir... Entradas, ¿no? Después de esos primer partidos. Y a ver si vamos sacando un rendimiento importante. Bueno, vamos con el titular que de momento obtenemos. Con Lunti, Dorse y Karaisakis. Un poquito más evit. No sé si volver a poner a Dorse. O ahora decir sí. Voy a quitárselo un poco a Karaisakis. Para que tengan que coger forma. Y en defensiva. Venga, voy a poner esa defensa que soltemos usar. Ese cambio total en todo. Bueno, eso vamos a dejar así. Y nada. Vamos a por ese partido. Está así moviéndose en el mercado. Y bueno, ese intento de vender a Dorsey que no está llegando ofertas. Así que por eso tampoco vamos a movernos. No están llegando ofertas por Dorsey. Hasta antes de este año. Así que. Al principio. Esa era la opción. Nos ha ganado ese fichar ahí. Con esa masa salarial. Que limitamos suya. Lo que nos queda. Una escolta de garantías. Pero. Pero no. Bueno. Vamos a ganar ya. Ahí está la final. Última temporada. Ahí están. Ahí está... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Que no hay nada más. Ahí está. Dos puntitos. Eres en el panaderáicos. 5 puntos 2 rebotes ya, pasos de Luntis y es de Lampiakos La transición, el parador sí que también se estrenó Tiki-Di-En-Ti-A, no hacemos bastante daño A ver si me está en el Kaisa, que dice nota de 3 0 puntos A ver si me estrena, esa penetración no se, triple 2 más 1 aquí si tuviera falta no se, para dos está viendo muy bien las faltas para una intensidad de tensión de 3, muchos puntos a todos los que suben es la tirequina esta vez en el año es 2.15 con mucha notación en el cuarto aquí tenemos que hacer un minuto 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 rotando falta un minuto un minuto un minuto así que vamos a hacer una rotación bastante masiva estos van a ir los bancarios se me da falta tenemos 3 2 3 pero bueno está porque estático en algún momento nos cuesta ante la 2-3 ahora tenemos que hacer una de conmemes ya está en 25 puntos 0-2 hay un minuto hay un minuto muy corto estamos muy mal desde el triple bastante mal desde el triple y ahora con la 2-3 vamos a ver una de 5 0-2 2 carabelas que entran no están tirando mucho de 3 pero tenido más aciertos 9 puntos en tilguina x8 las sorpresas bueno no hemos defendido bien esta defensa ponen a 32 las zonas los 3 vuelven a robar está costando mucho está costando mucho la transición en la zona con un triple ocho cero de parcial el atasco tremendo el atasco tremendo que tenemos con esta zona bueno hay que mejorar no estamos atacando bien la zona deja el rebuque total y empezamos a saber leer esa defensa con una novelas estrena con el triple con la transición 3 en la zona con un triple ocho cero y se ve en la zona con un triple ocho cero en la zona con un triple ocho cero es una 3-2 en la zona con un triple ocho cero las funciones y las funciones faltas detrás en este cuarto un poquito más vencidos en defensas un ataque pero estamos encajando ahora bastante 6 puntos ya cuadra siente tiro libre está funcionando la zona falta de tiro está haciendo mucho daño nadie lejos con las zonas vamos a la lectura de esas defensas se nos ha abusado mucho de la rotación que no está muy enchufada quizá deberíamos saber puesto en este lado la gente un poquito antes 15D en Tirlikina de para tener con solo dos en este cuarto 10 abajo muchísimos errores en el lanzamiento estamos solo en 32 puntos que con lo que hemos acabado el primer cuarto la cifra baja la trope de experiencias un poco de respiro tiros libres una godaitis 17 puntos un Tirlikina seguramente Casal bajaba 12 con ese cicle que nos pone a 5 bueno se le he maquillado un poquito ahí el resultado vamos a calcar a Izakis ahora uno de seis Luntis triples enviados de seis carabelas un poco feo en ambos 70% en tiro que tiene Tirlikina bastante acertado se encargo de esto más seis godaitis bueno no están funcionando muchas defensas al final hemos metido 40 puntos que es una buena anotación pero es 45 un final de cuarto en anotación vamos a ver si esta defensa funciona ya está en defensa individual o es perder la gol es decir no está haciendo un partido los rebotes hay que aprovechar sus fallos buen robo el principio no están acertados pues eso nos penaliza falla el Luntis en un mal partido de Luntis otro rebote de Buraitis que nos caza con el Luntis de tres mejorando lógicamente esos porcentajes hay una cuenta que hay una cuenta de Luntis que le saca un Luntis en dos más uno con el uno también adicional vamos a poner un triple otro dos más uno tres faltas vean este cuarto 20 puntos no estamos no estamos y ya venía con una zona ofensivamente está haciendo un drama nos pasó en varios minutos antes finiecos 10 abajo 10 abajo ya ves la 3-2 vamos a atacar rápido vamos a rebote de Dodal también 60 puntos es que el tema va a estar más defensivo y otra cosa la defensa no está funcionando no está funcionando tenía falta sembrero para tener ecos bueno vean los seis ya en seis puntitos de caravela 4 faltas 28 Tiros libres Falta 2 más 1 Vamos a cambiar de defensa Y bueno, pues haremos un último cuarto de presión, pero llevan 70 puntos anotados Es una auténtica salvajada Y seguimos bastante desacentados con el tiro exterior Bueno, mal partido Vamos a presionar ahora Y a ver si provocamos pérdidas Estamos un poquito a acertar Aunque no es que estemos mal Estamos ya en 64 puntos Pero en estos niveles No hace falta más Buena mano Que a Sunder le taponan Estamos en dos faltas Está de Sunder Que a ver que está Haciendo un partido En falta Están teniendo Pero juntos Chaxidak Están bien En el triple de carabelas Ponen 13 Apretando Tengo 12 puntos También muy acertado En el triple Estamos en tres 9-3 de parcial Estamos a 6 Pero ya es la cuarta Falta ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos a llevar A la mañana de tiro libre Una y otra vez Haciendo un 2 más 1 27 puntos Ese jugador 28 Que nos ha hecho Un auténtico destrozo No nos rendimos Este tío Qué daño Nos va a hacer zona Toda la pista Pero qué daño Nos está haciendo Empiezan a entrar Las canastas Pero hay que pararnos En su ataque Están acertadísimos De tres puntos ya Rebote Un poquito más Tengo toda la vida Porque no nos vamos No hay pasos De tomarse 1-3-2 Ha hecho falta La primera Bueno Esto hay que ir rápido Con la canasta De Calaisakis Que le ponen 10 puntos Y nos sacan Teniendo Más diferencias Pueden hacer falta Todavía Estamos ahí Presionando Intentándolo Lo que pasa es que Esto no es Tema Lo que hemos llevado A los tiros libres Han fallado Un Estamos también Ya haciendo falta Están en 3 2-39 6 de diferencia Un rebote Ya notamos Fallan 4 de diferencia 2 minutos Lástimos Un juego en robo Del Bunci Nos ponemos a 2 Acá está Sin penetración Vamos a chuchando Con todo Igual Que daño nos hace Un triple Estamos a 1 Robo Lástima Robo Pero no me lo creo No me lo creo Que le ha salido El Esto No Tenemos posesión Y nos hacen falta Para no tirar Para que no tiremos Aquí dos robos Y aquí Lástimo Bueno Y el 1-6 Que es que vaya partido El 1-6 Vaya partido Bueno Y mete esa O sea No mete dos bandejas Y la mete desde su lado Ya hemos tenido A ella Lo hubiéramos puesto Por delante Por primer Finalmente Pero 37 De valoración En Tiliquina 34 puntos 13 rebotes De Tomás 7-7 En Tiliquina Aparte de los puntos Olimpiago Se pone líder Unico que va 3-0 Bueno Mal Mal defensivamente Mal Defensivamente 25-28 22-0 Me ha metido 32 puntos En el último cuarto Vamos a decir El máximo No todo 16 Tomás 13 rebotes 6 asistencias Deluncis Y 4 robos A pesar de que Parte un poco verde Ha estado Bien de 3 Pero yo estaba bien Vamos a mirar El rebote ofensivo Por los porcentajes De tiros Que hemos tenido 16 puntos Con 6 de vent 4-12 en triples Esto hay que verlo Más brevemente Y cuando sea así Quitárselo De tirar a distorsión Realiza que es 3-3 en triples 5-7 en Cilos de campo Tiene buenos números Tiene buenos números Mitoglui 2-12 Bueno Están perdiendo Un poquito De protagonismo Aunque bueno Son 13-12 puntos Y así está Encara Velaski Sin ser un Ese sigue Tirando mucho 45% De en Tiros de campo No está mal 3-8 en triples Esto va a ser Impoluto En el lanzamiento T4 de valoración Con 7-13 rebotes Pero bueno Derrota Y ahora Llegará el debut En Neuroliga A ver como nos va Dos partidos en casa Ahora En Liga Y luego Partido afuera Y A ver Me dice Neuroliga En casa Vamos con dos partidos En casa En Liga Así que A ver si empezamos Con buen pie La máxima Competición Así que nada Vamos a dejar aquí Y despido Hasta luego Vamos a dejar aquí